Hey mi gente, buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde nos vean, y bueno, soy alumno de la sección de Calabanchel, mi nombre es René Paredes, y hablo de pocos profesores, es de 1º de grado superior de FP, de eficiencia energética, y solar terénica, ok? como veis aquí, es mi módulo, vale? les estaré hablando sobre FChat, Transol, y alcohol extracción, ok? pues bueno, continuemos, os presento, la tabla de FChat, ok? la tengo hecha en una hoja de excel, ok? pues bueno, yo antes de empezar el vídeo, yo la he rellenado, pero os iré explicando paso a paso, lo que es cada cosa, vale? y lo amarillo, es lo más importante, es lo que tenéis, que tenéis en cuenta, vale? bueno, empecemos, NP, se refiere al número de personas, en mi caso son 15 personas, aproximadamente, vale? que viven aquí en el edificio, la C, la refiere al consumo, es de 28 litros por persona, la TCE, se refiere a la temperatura del colector, que es 60 grados, vale? a la C, la TCE, se refiere a la área de colectura, a la área de apertura, pero eso dependiendo del catálogo, viene de diferentes formas, vale? en este caso, te voy a presentar el catálogo de Pagni Solar, esta, y el modelo que he cogido el calcador solar ha sido este, el Euro L20AR, vale? y buscamos información aquí, vale? en los datos técnicos, vale? pues en este caso, aquí pone área bruta, área de apertura, vale? pues sería esto, vale? pues elegimos esta de aquí, lo que pegamos en nuestra tabla, al FAT, se refiere al factor atmosférico, que en este caso Madrid es 0.95, vale? porque la atmósfera está sucia, contaminada, vale? y si no estuviera contaminada sería 1.05, vale? continuemos, a la U, se refiere al factor de pérdida lineal, perdón, si al factor de pérdida lineal, o sea K1 y K2, pero en este caso solo utilizaremos K1, vale? porque en este caso solo se utiliza el cuadrático, vale? bueno, igual, vamos a nuestro catálogo y buscamos, en este caso sale el rendimiento del calcador, sería todo esto, pero a nosotros que nos interesa serían estos dos, vale? pero en este caso, lo utilizaríamos este caso, el K1, vale? entonces igual, cogemos el dato y lo copiamos, esta sub 0 se refiere al rendimiento del colector, lo mismo, ese dato lo buscamos en nuestro catálogo, pues sería este, que está mismo el rendimiento del colector, depende del catálogo, viene diferente nombre, vale? pues sería este, el mismo, igual que K1 y K2, pues sería en este caso, sería este, vale? pues este, con este dato lo copiamos en nuestro catálogo, en nuestra tabla Excel, vale? y como comenté antes, yo vivo en la provincia de Madrid, si no me equivoco, si yo comenté antes, ya lo sabéis, yo vivo en Madrid, vale? y Madrid está en la latitud 40, vale? y bueno, sabiendo eso, luego voy a Google Maps, y busco mi casa, vale? y bueno, que pasa aquí, ok? pues busco ahí, busco a Google Maps, y busco la inclinación, vale? del tejado, en este caso sería esto, que más o menos, aquí, le pese a que está más o menos, a unos 40 grados, vale? le pese a 40, vale? pues igual, 40, en este punto, se refiere a desviación, se refiere hacia el sur, pues igual, ubicando esto aquí, mi casa, y la brújula de aquí, pues igual, mira, si os fijáis que está aquí, pues ahora me he pensado que estaba a unos 15 grados, desviado hacia el sur, vale? pues igual, recogí esos datos, y los he puesto aquí, y la P se refiere al tanto por ciento de personas que viven en el edificio, vale? pues mira, hay más o menos de personas aproximadas, que el 80% en enero, está al 80%, vale? igual en febrero, en marzo al 100%, abril al 80%, y en mayo igual, vale? y en junio, pues baja, la gente sale de vacaciones, los niños salen de clases, pues igual, vale? en febrero, 60, pues mucha gente se va, se van a vacaciones en julio, agosto, a veces, muchas veces, inclusive, en septiembre, vale? pues igual, el puesto 25 y 50, aproximadamente, vale? pues ese 25 y 50 será la gente que ya vuelve, vale? de vacaciones, se queda aquí, o mucha gente no se va a ningún lado, se queda aquí, vale? igual, igual, así, y así, en los meses siguientes, vale? en este caso, la tabla se refiere, a la temperatura, agua de red, vale? pues igual, estos datos, los he sacado en la tabla de diseño solar, vale? pues igual, esta tabla, está, vale? aquí, temperatura, agua de red, pues claro, aquí está aquí está, aquí está por las ciudades, y aquí por los meses, hasta aquí, y siguiente punto sería el año, vale? anual, vale? pues igual, y en mi caso, yo voy a Madrid, pues estos datos de aquí, hasta aquí, hasta diciembre, vale? escoger esos datos, y los copiaría en la tabla, perfecto, vale? y la H se refiere a la energía incidente, vale? pues igual, volvemos a nuestra tabla, y buscamos la energía incidente, vale? pues igual, lo mismo, enero, hasta diciembre, vale? y buscamos Madrid, pues igualmente hasta aquí, esos datos, los cogemos y los pegamos, vale? perfecto, todo de maravilla, vale? esos datos aquí, los cogemos y los pegamos, vale? pues igual, igual a la K, cogemos el factor de corrección, vale? pues igual, cogemos esos datos, y buscamos, acá va con esa tabla, el factor de corrección, vale? igual, lo más importante, como os hemos dicho antes, que la Madrid está en la latitud 40, pues buscamos la latitud 40, pero mira, aquí tenemos la latitud 40, vale? y aquí tenemos las diferencias de nuestro tejado, si no me equivoco, a lo que se refiere, vale? pues mira, en mi caso sería 40, 40, jugamos aquí hasta diciembre, vale? pues igual, colgamos estos datos, los vamos a hacer el chat, y se los copiamos, vale? y la N se refiere a esto, a las números de horas que se usan durante el sol, durante esto, vale? perdón, números de horas de sol, de sol útiles, vale? esto, hasta el punto de aquí, vale? y estos datos se acaban de esto, porque saliendo de la latitud, donde nosotros estamos, es 40, pues vale entre 25 y 45 grados, vale? pues igual, como Madrid está en 40, pues no vale esa tabla, vale? pues ponemos los datos de aquí, enero federal, de enero a diciembre, que vemos esos datos, en nuestra tabla de fecha, de enero a febrero, ah, diciembre, perdón, de aquí, vamos a la temperatura ambiente diurna, igual, tenemos en cuenta de enero a febrero, ah, diciembre, perdón, de aquí, pin, 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 estos datos de aquí, pues igual, como que las anteriores, y buscamos Madrid, claro, aquí, Madrid, Madrid, Málaga, Madrid, de aquí hasta aquí, estos datos de aquí, vale? igual, de enero a diciembre, la nueva nunca se coge, pues sería esta, vale? pues igual, se cogería, y se caería estos datos de aquí, vale? y aquí tendríamos el resultado, lo que saldría, igual, pues aquí tendríamos nuestra fracción solar, que nos pasamos, una locura, pero bueno, no lo tomaremos mucho en cuenta eso, vale? pues igual, la fracción solar aquí, vale? el número de redondeo, de colectores, me sale esto, no sé, me extraño, y aquí, esto me sale esto, ACS, esto me sale de nuevo, nos olvidamos de eso, vale? y pasamos a transor, vale? ok? Gracias por ver el video.